¡Oh! ¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenido a un nuevo episodio de Paper Mario. Muy bien, aquí estoy para continuar donde habíamos la vez pasada. Ha sido una larga jornada para mí y para poder volver a grabar. Pero aquí estoy amigos, dispuesto a por lo menos este par de semanas Continuar con las series y creo que por distraído me tuve que bajar esto y no tenía que hacerlo todavía. Pero les explico, aquí tenemos que poner un contrapeso para que esa onda quede así, el candelabro quede en esa posición, o sea quede abajo. Y así podemos hacer esa puerta, pero tenemos que buscarla, hacer un par de cosas. Pero antes que nada quería mostrarles este easter egg del juego de Paper Mario. Y nos convertimos en un Mario de 8 bits, o sea, algo genialísimo. Genialísimo, pero lástima que muy limitado. Pero igual, o sea, solo era para easter egg, nada más un huevo de Pascua en el juego. Muy claro, clarísimo. Y creo que no es el único, hay bastantes. Pero ahorita ese es el más evidente, se podría decir que cualquiera se puede encontrar. Los otros quizás están más escondidos por ahí, no sé, no sé. Y bueno, se escucha un poco de ruido al fondo, es porque estoy con el aire acondicionado aquí, un lugar con aire acondicionado. Entonces, y no sé por qué me metí a esa puerta. Entonces se va a escuchar un poco, voy a tratar de editarlo para que no se escuche mucho. Y bueno, hola, ¿te ha asustado? Quieres subir al tercer piso, ¿verdad? Pues claro, bueno, me temo que tendrás que averiguar qué es la que le falta a este marco. ¿Qué es lo que le falta a este marco? Si lo encuentro, si lo encuentras, te permitiré ir arriba, jajajaja. Boo es una dura Boo, que prueba a sus invitados de esta manera. Ok, entonces, ahora sí, por la puerta correcta vamos a hacer una especie de minijuego, se puede decir así. El cual consiste pues, abrir esto y... Uy, un montón de Boos. Es más, la canción me gusta, no sé. Ahí está. Mario, has venido. Si quieres este disco, debes adivinar que no tiene. Bueno, este es sencillo. Bueno, esta ronda sí es fácil, pero yo espero no equivocarme. Bueno, la señora Boo se enfadaba bastante si dejamos que lo consiga fácilmente. Amigos, Boo. Hacer bien, tal y como practicamos. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto sencillamente no es tan difícil, pero tiene un truco que ya les voy a contar. Ahí está, ya ahí lo puso. Dios, espere no equivocarme. Espera, no. Tengo que me distraje por querer leer eso, si lo leía o no. Y tengo que... Sí, largue. Dios. Esto suele pasar, o sea, ese diálogo está para distraerte prácticamente. Ay, mi Dios. Vamos a hacerlo otra vez. No puedo todavía quedarlo tan sencillo. Me esté entreteniendo demasiado. Más de la cuenta, más de lo que debería. Ahora sí. Vamos a... Bueno, voy a poner... Atención de no... En qué Boo lo va a poner el disco. Ahí está. Venga, venga, a ver. Ahí sigue. Todo en orden. Todo correcto. No voy a leer el diálogo. Si sale. No, 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 no. Me da igual, me da igual, me da igual. Ahí está. Ya está. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Bien! Hoy sí, amigos. No, Boo. Tú lo adivinaste. Venga, toma esto. Oh, Boo. Las señoras buscan enfadar con nosotros. Pobrecillos. Aunque prácticamente no les hace nada. Y bueno, ahora sí. Vamos a poder insertar este disco en la otra habitación. Porque hay una especie de mini-evento. El cual consiste en que... Vamos a girar... Bueno, vamos a hacer sonar un... Este aparato... Son... Son... Son arroz. No me acuerdo cómo se llamaba. Dios, se me olvidó. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Creo que ahí de todas formas lo dice la indicación. Si pulsamos B... Bueno, si pulsamos B... Para detenernos... La música va a seguir sonando, pero va a ir bajando. Sonórafo, ya me acordé. Ya me acordé. Sonórafo se llama. Ahí está. El Boo empieza a bailar ahí... Como todo feliz por este otro easter egg. Obviamente, ¿no? Que es la canción de Super Mario. World. No. 3. No me acuerdo. Diría que se va a San Diego. No juego esos juegos. Pero ahí está. Ahora sí. Ahora tenemos una pesa. La cual consiste en que la vamos a poner en el candelabro para que ese... Para que se mantenga abajo, ¿ok? Eso es primordial para poder pasar esa habitación porque por ahí debemos de ir. Sí. Es una especie de... De... No sé. De ir explorando toda la mansión. Prácticamente no... No... Vamos a dejar ninguna sin abrir. Incluso en la otra que está el easter egg. Vamos a acceder después. Ya van a ver, ya van a ver. Ahora sí. Es que me confundí. Pensé que... Pensé que aquí... Bueno, sí. En realidad sí. Aquí hay una star piece. Pero... Pensaba que era en el sillón. Y yo... Iba a hacer un martillazo, pero no me acordaba de estas. Lo siento, lo siento. A veces... Se me va la memoria. Ahora sí, ponemos una pesa de estas. Bueno, esta es la cuestión esa de que... Eh... Quiero ver... Sí. Eh... No, no, no. No era eso. Sino el que estaba viendo... Más o menos hasta donde lo pensaba dejar el episodio. Sí, ya estoy pensando en dónde dejarlo. Que estoy detrasado con otra serie. O sea que... No tengo mucho tiempo. Eh... Bueno, sí tengo tiempo, pero no para... Para estar todo el día acá, ok. Vale. Ahora sí, accedemos a esta otra habitación. Y la puerta se cae, ok. Y hay un cofre. Si se recuerdan, este cofre grandes contiene un objeto importante. Y ahí está, amigos. Una de esas botas... Bueno, una de las mejores de las botas de Mario. Ya vamos a ver de qué trata. Mario, bienvenido. Si quieres estas botas, debes agribar a quien las tiene. Ok, esta ronda sí es un poco... Depone del doble de atención de la anterior. Así que... Ajá. Sí, sí. Voy a concentrarme al máximo. Ahí está. Ajá. 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 A ver, no me engañes. No me engañes. Y ahora sí. No voy a postardear el... Ahí está. Exacto. Ahí está. O sea... Ahora sí lo hice bien. Tenemos las super botas. Incidentemente el poder de salto de Mario. Ajá. Y ahora sí. Se sigue pulsando A. Vamos a hacer un giro giratorio. No. Un salto giratorio, decía ahí. Así que ahora estas... Como especie de trampilla, se puede decir. O... No sé. O piso de madera. Ajá. Ajá. Vamos a poder bajar. Y bueno, sí. Tenemos alguna duda de cómo usar esto. Ahí está el bug que se queda ahí en esta habitación. Él nos va a decir cualquier cosa que tengamos dudas. Nos va a ayudar. Para los que están pasando esto por primera vez y no saben cómo hacer este giro. Pero bien fácil. Ahora sí, vámonos. Quiero ver aquí qué había que hacer. Ah, sí, sí, sí. El switch este. Ahí está. Baja otro. Ahí... No. Qué imbécil. Ahí está. Y ahora está este gigantón. Pero no se preocupen que con las... Nos subimos por acá. Y después, bah. Como dije, nos subimos por acá, por acá. Y ahora sí. Y se abre una especie de camino, se puede decir así. Porque eso estaba cerrado. Y bueno, aquí hay una tienda muy interesante porque hay objetos valiosos, se puede decir así. Pero sí, no podemos todavía comprar nada. Porque tenemos que ir directamente con la señora Boo. Ok, entonces... Voy a volver esto otro ratito. Y bueno, aquí hay objetos valiosos. Por ejemplo, este ratito. O sea, este ratito. Y ratito. Es free. Es free. Y... Joder, que no me salí. Y creo que hay más objetos ocultos, se podría decir así. Pero... De eso, más adelante lo voy a ver. Y ahora sí, regresamos... Si se recuerdan a la habitación donde estaba el easter egg, ok. Ahí es donde debemos devolver. Prácticamente vamos a explorar toda la zona. Todas las habitaciones, se puede decir así. De esta mansión. Ahora sí. Bueno, aquí, antes que nada, voy a abrir esto. Pero no me voy a meter todavía. Aquí, si les interesa, hay manzanas. Para que vayan donde la... La cocinera que está en Tobatón. Está en la misma habitación. En la misma habitación. En la misma sala, se puede decir así. Donde... Donde entramos a esto de la mansión, ok. Al bosque eterno, ok. Ahí está Tracy T. Se llama, creo yo. No me acuerdo. Que si le dan manzanas o cualquier... O hacen combinaciones, se podría decir así. No, 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 no. Lo de las combinaciones viene después. Pero, ajá. O sea, si le dan ahí a objetos... Comestibles. Y les va a hacer cosas ricas. Que va a subir tanto... Va a variar, ok. Ahí hay de probar y probando. O si quieren buscar en guías Nintendo. Ahí van a encontrar las recetas. Yo prácticamente ahí me fié. Desde niño, desde pequeño. O sea, las guías Nintendo siempre me han servido para explorar... Juegos, se puede decir. O encontrar cosas que no sabía. Por eso es que siempre las consulto. Por esas cuestiones, ¿no? Porque la propia... Son los propios jugadores de Nintendo que están haciendo la guía, ¿no? Entonces ellos se saben todo lo que es el juego. Ahí está. Ahora sí, nos vamos a... Devolver el... Se puede decir así, el retrato ese. Para que ese Wu tenga... Máscara, se puede decir. O tenga ahí... Su retrato ahí, ¿qué? Ok. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Eso está mejor. Está bien volver adentro del mar que otras tiempos fuera. Muy bien, te ayudaré a ir al tercer piso, ¿ok? Listo. Entonces nos transportamos por alta de magia, se puede decir así. Saluda a Wu de mi parte. Sí, 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 sí. Y bueno, aquí da igual... En qué habitación nos metamos. Las dos son iguales. Y no hay nada... No hay nada escondido, ¿ok? Así que... Vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver qué quiere la tal Wu. Wajajajaja. Por fin has llegado. Te he llevado bastante tiempo, ¿eh? Te está propagando para ver si tu reputación es cierta o no. ¿Qué tal las pruebas duras? Ahí está, Lady Wu. Me llamo Wu. Estoy encantada de conocerte. Soy Ambrosio, el mayordomo. Soy el humilde servidor de la señora Wu. Eh... La razón por la cual te pedí que vinieras aquí es que necesito un favor. Ambrosio, hazle un resumen. Por supuesto, mi señora. Vale. Bueno, eso es una zona cerca de aquí llamada Barranco Borracoso. Una colina que se lleva en lo más alto del barranco. Ahí se encuentra el castillo, Tuwabula. Es un monstruo y come fantasmas. Los Wu son su comida favorita. Se ha comido muchos amigos. Oh, pobre. Hemos intentado atacar a ese desarmado para salvarles. Pero Tuwabula es demasiado fuerte para que los Wu podamos detenerle. Parece impensible. Ese es el motivo por el que se conoce como el Invencible, Tuwabula. Vaya, vaya, eh. De todos modos, hay esperanza. ¿Por qué? Si los rumores son ciertos, Tuwabula tiene un secreto que guardas celosamente. Y ese secreto es algo relacionado con su punto débil. Así que, Mario, quiero que abrigues tu secreto y que le derrotes. Lo harás, ¿verdad? Por supuesto. Hoy te das una recompensa por prestarnos este servicio. Vaya. Si derrotas a Tuwabula, te daré esto. Si. Ellos lo tienen amigos. No logré escapar la estrella. Mario, siento que no se hayamos conocido en esta. Que espantosa situación. Me llamo Porfella. He escapado del castillo de Tuwabula, pero... Estaba muy débil cuando logré salir, por eso, no pude regresar al cielo. Oh, pobre. Intenté dirigirme encima de estrellas fugaz para regresar al refugio estelar. Pero me perdí en el bosque. Mientras buscaba la salida, fui capturada por los Wu. y ahora aquí estoy vaya no sé qué decir qué pensas mario no es un maltrato verdad de todas formas tendrás que luchar con tu búbula para salvar a la estrella eso es cierto de este modo no soy ahora la sala bus también además voy contigo me dio te será muy belloso pero mi señora que está diciendo usted tiene castillo de tu búbula me habla no puedo permitir que se ponga en peligro contento lengua ambrosio he visto mucho sentimiento causar por tu búbula quiero verle castigado con mis propios ojos además mario me necesita no hay modo alguno de que yo te pueda cansar a llegar a castillo que tiene el juego de inglés se llama bootler y bootler en español es mayor domo es sólo por dato interesante no sea un dato x pero aquí le dicen ambrosio no sé por qué pero bueno pudiendo decirle a mayor domo no sé mejor me caigo porque ese señora pobre ahora sí de acuerdo mario me uní a ti para acabar con tu búbula ahí está se te ha unido búbula pulsa abajo para que ambos se hagan transparentes y finales por haberlos claro eso es otra esa función es clave para para toda esta zona poderlo se nos va a unir en este momento porque el castillo de tu búbula pues hay trampas se puede decir bastantes trampas en varios lugares y le hice memoria ya tuve un flash como dice joseph no así que por cierto te mando un saludo ya que tú me has mandado bastante saludo y yo no aprovechar en ningún momento para mandarte lo igual a todos los que ven este es también estoy en play ya si no hago esto pero si no es que no me importe sino que se me olvida ok ahí está estar piso me refería está la cogemos si suena mal para los latinoamericanos pero no amigos así sí 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 no me acordaba no me acordaba dije que iba a ir por la tienda así que voy rápidamente y no qué imbécil bueno aquí creo que sólo daba un maple o syrup no sé no me acuerdo la cuestión para recuperar pf o fp así que voy a bajar rápidamente rápidamente porque necesito bueno esto me no no me voy a comer estas manzanas es que ahorita no irá no irá a donde está la cocinera así que me da igual sinceramente está cogemos algo ya estoy topado ya estoy topado quiero ver otra vez la manzana si después voy a venir por otras manzanas la forma ahorita no son tan importantes ahí está se está vital o sea importantísimo por si la llevo a cagar prácticamente es lo más probable no dice el otro muñeco de nieve pero ya no me alcanza gg y si voy a comer este champi porque eso haces no me recupera 5 ya de estas alturas pues estoy jodido en ese aspecto no tengo suficiente manera bueno si se me olvidaba se me olvidó por un momento así que como le estaba diciendo pues no se me olvidó lo bueno el punto de que ahorita no quiere ir por programa por por a la cocina de tracy t así se así se llama creo yo estoy durando estoy en mi mente diciendo así se llamará bueno el punto de que voy preparado y antes de empezar este episodio pues volví con la maga merly para que me recargara lo de la especial esa cosa la magia especial que nos hace por la sencilla razón de que cuando estuve entrenando porque subió un nivel fuera de cámara subió un nivel se agotó la magia o sea eso suele eso suele pasar o que ellos así se agota la magia el juego de todas formas el juego te lo dice ok esta ha sido la última ayuda que vas a tener de merly parecido 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 no sé estoy divagando y entonces volví a por ella sin tomar un camino largo pero no me acordaba y existe un camino corto hacia el desierto creo que después de terminar este episodio lo voy a mostrar o señora que sorpresa verlo sabes su señora o su señoría que no debería estar venir por acá tuvo o la puede venir en cualquier momento no sé he venido para dar una lección a tu bobola cuando fue la última vez que pasó por aquí ayer señora fue horrible se zampó a esto o fue espantoso pobre esto era muy oscuro y deprimente era un buh genial o no esto no otro bola hay que detenerle escuchar a todos no temáis vamos a agotar a todos por todas este monstruo debe ser terminado sí bla 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 pero realmente no nos dice no nos va a decir nada importante que hay una moneda si algo posible interesa no tener una moneda así eso sí lo necesito bueno no tengo que no se me olvidaba que no he batallado otra vez hola vas a derrotar tu bobola de verdad si venganza nunca más se comerá un fantasma nunca nunca especialmente no a o no no bien tu bobola escóndase todos señor abu debe esconder a mario mario debemos escondernos usa mi poder inmediatamente ok lo voy a pulsar ahorita ahí está todo bien señora no puede verles no 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 hay modo de que tu bobola pueda verles ahora oh oh no amigo no lo haga compa parece delicioso necesitaba un aperitivo que asco lo peor es que no se come nada si me lo preguntan a mí un buen déjalo nada sean nada no sé cosas del juego que son hilarantes se puede decir así y se llamaba borja qué nombre sí yo bueno a mí no no me arraba ese nombre que querés que te diga soy voy a ser honesto y bueno toque si voy a pasar pasar de la batalla sólo que voy a coger este objeto rápidamente con cooper para situaciones así que veas que vean objetos así lejos que ni siquiera con para acá le ponen llegar utilicen a cooper es prácticamente él les va a ayudar y no sé por qué me puse a batallar se me fue es prácticamente les va a hacer el paro se puede decir así y le va a ayudar y si bueno sí sí más adelante vamos a tener situaciones así en la que va a haber agua de por medio pero ese ya va a ser otra cuestión amigos ya más adelante ya lo vamos a ver y bueno estos enemigos tienen algo diferente no son simples de cumbas perdidos mutaron así se cometieron en un zombi o qué sé yo tienen al de un ataque especial cargado que te quita nueve si no me equivoco o diez sí nueve o diez no sé dependiendo del enemigo pero te quita bastante de un solo golpe incluso aunque le haga te defiendas puede puede complicarte mucho si hay muchos enemigos recargados con este ataque porque me va a matar prácticamente o sea me quita nueve y nueve por decir lejandro hacen 18 y sólo tengo 15 de vida sí 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 esto eso ha sido necesito esto no es una última cartita vaya vaya bueno para decirle saldo lo de las cartas lo voy a hacer después no no porque no me salió lo que esperaba no me salió mejor me voy mejor me voy mejor me voy y dejar de perder el tiempo con cuidado luego la ventaja de que tengo el giro rápido así que no hay problema si yo sé que me estoy dejando enemigos pero no se preocupen que si pienso dejar los dejar este episodio o cabal en la puerta del castillo de tuba bola para que en próximo episodio continuemos con el castillo y me permitan levelear fuera de cámara que voy a utilizar quiero ver este rayo bueno contra este no sé si se está planteando que nunca uso objetos en batalla y más lo que se me acumula ahí en el inventario y y me impiden conseguir items o que la voy a cagar más que no tengo a ley de huevo no no hay mi guardia Así que Lady Boo Ayúdame Flots Está transparente Dios Casi la cagaba Casi la cagaba Dice prácticamente Es necesario Tener a Lady Boo En toda esta aventura En este capítulo Bueno no por esto Sino que Porque estos enemigos Solo salen en esta parte del juego Solo en esta zona Se puede decir Pero si Si necesariamente Vamos a tener que Atender a Lady Boo En todo el camino Y bueno Si le voy a adelantar algo En el castillo Hay una mejora De esas azules Que te sube a nivel super Entonces ahí voy a utilizarla Para Lady Boo Para que en vez de atacar Con 4 de daño Con el bofetón Haga 5 o 6 No me acuerdo No, no, no 6 sería demasiado 5 5 es lo máximo que hacen Los ataques De los compañeros Lo máximo Eso ya lo he comprobado 5 Si, si, si 5, 5, 5 Pero estoy hablando del normal O sea El ataque Que no te consume FP o O PF Joder amigo Deteriosa esta batalla Ahí está Bueno, me conformo Con que aparezca Medley Y me duplique Los puntos de estrella Con eso me conformo Bueno, ahí está Amigos Ya No le está más nada Que proseguir Creo que esto era una moneda No, no, no Uy Uy, uy, uy Aquí hay una No, aquí hay una Star Piece Sí Una Star Piece O Pieza Estrella Quiero ver Sí Sí, ya llegamos Ya llegamos Amigos Por fin Ya tiene el castillo De tu búgula Pero lo vamos a Continuar en otro episodio En otra parte Porque necesito Lebelear para esta parte Sí, sí, sí Amigos Se los recomiendo mucho ¿Ok? Más que todo a ti Yo se Lebelea Por Dios Nos vemos Nos vemos